China afirmó el lunes que completó, con éxito, tres días de maniobras militares en torno a Taiwán. Los ejercicios fueron una respuesta de Pekín a la reunión de la semana pasada de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen con el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. Durante las maniobras, China simuló ataques selectivos contra Taiwán y el cerco de la isla. Los medios estatales informaron que decenas de aviones habían practicado un bloqueo aéreo. Esta es una seria advertencia a las provocaciones de las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán y a las fuerzas externas, y es una acción necesaria para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial. Por su parte, Taiwán aseguró el lunes que detectó 12 buques de guerra y 91 aviones chinos en torno a la isla, y acusó a Pekín de socavar la paz y la estabilidad en la región. Sin intención de agravar la situación, nuestras fuerzas armadas defenderán nuestra soberanía y mantendrán nuestra seguridad nacional de forma serena, racional y reflexiva. Estados Unidos, que había pedido repetidamente a China moderación, envió el lunes el destructor de misiles guiados USS Milius a navegar en aguas reclamadas por Pekín en el mar de China meridional. La escalada de las tensiones en la zona genera preocupación entre los habitantes del archipiélago taiwanés de Matsu, visible desde la China continental. Si se produce una guerra, ahora que sus misiles están tan avanzados, no hay forma de que se pueda resistir. Seremos arrasados. No importa si se trata de Taiwán, Japón o incluso Filipinas. Tenemos que reconocer el hecho de que si el Ejército Popular de Liberación quiere invadir militarmente cualquier lugar de Asia oriental, es difícil que nos dé alguna indicación de antemano. China y Taiwán se separaron tras una guerra civil en 1949. Pekín considera a la isla que tiene un gobierno democrático como parte de su territorio y ha prometido recuperarlo algún día. Estados Unidos ha sido deliberadamente ambiguo sobre si defendería militarmente a Taipei en caso de un nuevo conflicto y durante décadas le ofreció apoyo político y le vendió armas a su gobierno para su autodefensa.